Más información www.mesmerism.info Yo creo que lo dejé hoy, tomé la decisión hoy, se lo juro, porque estoy duro con el gimnasio, estoy duro con todo, lo único que me falta es la hierba Así estoy, eso estoy yo, igualito con los Reyes, estoy duro con el gimnasio, trabajando full, comiendo chimba, y la hierba a 200 Sino que es por algo que la quiero dejar, porque siento que en cualquier momento quiero tener un hijo, y no quiero tener hierba encima Puede tener alguna consecuencia Papi, dicen que si usted, yo lo leí, que si usted tiene un hijo con 30 minutos, o sea, con 30 días de haber fumado, o sea, esos 30 días, usted tiene el THC adentro O sea, yo necesito 30 días para estar libre, y si usted tiene un hijo con THC adentro, el hijo puede salir con eso y puede salir a huevado Paso a salir ahí huevado Yo pillé que sufren de abstinencia, por ejemplo, cuando se meten heroína, coca, cosas así El peladito por dentro sufre de abstinencia O sea, yo le digo que sale, yo lo había escrito, yo lo había buscado ayer ¿Qué pasa si tengo un hijo y soy un marihuanero? Ja, 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 es que como lo buscan te va a llegar, le va a salir cualquier barbaridad, niño Y pongo marihuana, nacerá con cáncer de pulmón No, no, y pongo marihuana, pille pues No, pero yo también ando en la misma, niño, hay que dejar de eso Y sabe más, yo también sabe por qué, otra, una de las cosas Niño, donde tengo que ir, tengo que ir a conseguir vareta Y que mirar a ver como me instalo con la vareta Es un problema Escuchen pues esto Cuando se trata de coincidir bebés, son las futuras madres Quienes generalmente son advertidas sobre los peligros de las drogas El alcohol, los cigarrillos y la marihuana Sin embargo, en un nuevo estudio muestra que podría ser el momento de poner el mismo énfasis en los futuros padres Ya que las sustancias que ingieren también podrían afectar en el bienestar del bebé No, pa' Vea, por ejemplo, un estudio en 2018 muestra que el THC afecta las principales vías celulares y los componentes básicos del ADN Que son esenciales para el desarrollo normal Imaginen, uno tiene un hijo y sale aguevado, pa' Por fumar vareta Por fumar vareta, la chimba que yo quiero un hijo aguevado No, pa' No, no, no Papi, pero que ha hecho el hijo, pues, con todo respeto, pues, que ha hecho el hijo de Luis Califa Más que el papá Aquí yo traje buco ahí O sea, son niños Bueno, denme un ejemplo de alguien que haya fumado hierba Los hijos de Bob Marley Los hijos de Bob Marley ¿Y qué hacen ahorita? Como que están en Marley Papi Tengo un ejemplo aquí ¿Qué? Tengo un ejemplo aquí Mi papá no era marihuanero, era marihuanerísimo Con razón ese marihuanero Vea un ejemplo, vea un ejemplo El mejor ejemplo está ahí Qué pata hijo de puta Me dañaron, me dañaron ¿Cómo vas a ir? Pues te tiraste solo Sí, te tiraste solo Parce, es que sabes que eso ya se volvió Vea, yo ahorita estoy Espérate que me estáñado ¿Cómo van los últimos flores ahora? Va No, 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 no Si quiere me salgo un momentico No, 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 no Que es que ahí Pille, ¿sabes qué? Ja Me llegaron ahorita Para mí es fanático Por el burro de aquí en party ¿Y qué pasó ahí? Viste, yo no, vea que la porra No sé de, de imposible Es que ustedes somos Echendo la palabra en este momento Que los que somos Podían oír en ese momento Que les dimos Podían oír en ese momento Y ahí cuando le dimos Acá en el party ¿Cuánto? 3.800 pesos Es un antiguo solo Está muy encendido ¿Y cómo fue? Mírame, ¿cómo fue? Mírame No Se cayó eso, ¿no? No, papi Pero la ex fue no más típica Me pancho a las abuelas del hotel Sí Pero me llegaron como Me llegaron como De bueno, en general me da como 30 gente francesa Uy, gonorrea ¿Cuándo es el último show? A ver si me tiro Pues ahí los últimos A ver ¿Y las gorras qué? ¿Se fueron? ¿Se vendieron algunas? No, espere Espere que ya la va a consultar Espere que ya la va a consultar No, ya nada No, ya nada No, no, no No, no No, no No, no A ver No, no No, no Llegate que ya tengo El guión manizado Para que vos vengas Uno rá Para que la gente te dan la pregunta Esa, esa Ah, bien Todo es este mes 070707 Sí, ahí te mandé Todo, todo, todo Uy, chimba ¿Sabes qué? Chimba llegará a Madrid El 21 Lleguemos a Madrid ¿Sabes que ya hice Solado? Solado en Madrid Uy, gonorrea Y nosotros Y nosotros Que vamos a hacer Extendible Yo tengo el privado Melio Esa, para que Cada que tenemos Muchos sueños Nos acusamos El privado Descansamos O sea, nada Que decir La sentiaje Ok, ok Usted es mi hermanito Que usted ahí Me duerme tranquilo Pero escuche Pues lo que Le tengo que decir De la gorra A ver Me llega 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 Acá Después de Los financieros Porque tengo La seguridad Acá alrededor Los escotas En la De la De la De la De la Al lado De allá Y uno De esos Claro Y otro De los De los De los Sí Y entonces Me traen Los escotas Me lo traen Néstor Y me dice Ah, que es Que él quiere La gorra Que está Emocionado Por la gorra Y yo Ah, de una Traiga Me lo ¿Sabes? Ese Maricara De mamá Francesa Y de papá Colombiano Sí Y hablaba Así Como Hola Yo Quiero ¿Me entiendes? Como que Sí, sí, sí Está Como entre Colombiano Y francés Ajá Y yo Algo Que la gorra De huesco En inglés Y yo La única Que tenía Yo Era La que tenía Yo Puesta Y se la Dice Y le Dije Yo Dime La Suya Y yo Le Le Grabe Y Toda Ya La Historia Y Toda La Va A Pillar La Historia Ahorita Y Que Me la Pase Y Ahí Empecé A Hablar Que Todo Fluido Ay Gonorrea Y Hablar Español Y Que Todo Fluido Ay Marica Marica Llego Llegó Armando La Película Y Era Más Español Que Usted Y Yo Le Golió Pero Pero Vendiste Las Gorras Sí Vendió Gorras Pero Las Que Yo Me Pongo Las He Regalado También Ah Bien 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 Igual Igual Yo Tengo Como 10 Mías Y Las Que Están Vendientes Pero La Gente Sabe Que Al Final De Los Chorras Pueden Conseguir Hágale Pues La Mía Y Le La De El Pero La Gente Que Están Loca Con Las Burras Están Loca Bueno Span 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 De Bled Y Le De 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 Madrid digamos serían Madrid espere, espere, Madrid Barcelona, Mallorca, Ibiza Bucaresta Uy, pa, Ibiza, Ibiza lo de la canción, todo el mundo viene Ibiza que yo no sé qué Sí, sí, sí Bien, bien, dejen pues yo hablo con la gente pues y gestiono una situación Hágalo pues que estamos desprecios y vienen otro en verano en Ibiza Sí, 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 ya, ya me lo imaginé ya me lo imaginé Medítelo, cierran los ojos ya lo cerré Sí, sí, lo sentí lo sentí de una, lo sentí, lo sentí La brisa, sienta la brisa La sentí, pa, se lo juro que lo cerré y sentí de una Entonces programaste Hágale pues, hágale pues Bien Eso es una buena idea para el extendible, o qué es esa Tirarnos para Europa No, pero tiene que ser un extendible muy brusco La otra sería empezar el extendible antes hueón y que esa gente Y que la gente se ponga a la 10 con las OBS Pues si no ¿Será? No, pero me toca pasarle la cuenta de cobro para que me pague los vuelos La chiva ¿Cómo es? ¿Como grupo de trabajo? Claro, voy de agente de marketing Chao ¿Cuánto de Blest? Marketing de Blest Obvio Parse Que hue putas botas O que me las compré ahorita A ver Pa' este guas Pa' este aguacero Uy, parse Que hue putas botas Entonces, esa es la que comamos ayer Sí, esa es La obtiene Ayer estaba haciendo un video con Reo Quedo chis Convencida Sí, el temita que te mostré ¿Cuál es el hit tuyo, bro? El hit más hit Niño Bonita Yo, bueno El gran DJ Balvin Uy, yo otra vez Se lo voy a poner Se pone caliente Uy, gonorrea Este tema es un de todos lados Ese tema es un hit Sí, huevo Este tema es un puto hit Entonces, el temita Huevón es La bandera Eh, pero esa marita Por el que paramos rancho Oye Ya la voy a ver Ya la voy a ver Ya la veo Ya la veo Vamos a ver la historia A ver si se ve aquí De la historia aquí, marica Es la que se ve ¿Por qué no se escucha aquí? Ey, ¿vos sabes por qué no se escucha? Ah, es en el cindito Ya, ya, ya Ya se ve Ya se ve ¿Dónde estamos? En París ¿Paris qué? En París Francia Pero eso es todo mi león No, no lo pienses que en París Francia ¿Pero sabes qué? Si se nota que es una persona que vivió algún tiempo acá pero ya lleva un montón de años en París que chimba yo lo voy a reposear pero ese marica de blés que le va a hacer esa regaladera de gorras entonces que no va a manufacturar nada marica lleva gorras para regalarla o para venderla no yo llevo cobre, se la toca cobrar es que sabes que, que hijo de puta esas gorras están ¿quieres una o qué? tenemos una por ahí para que la tenga ahí por ahí yo he pillado bueno, es verdad que hay un montón de esas gorras hasta diseños que no han salido estamos ahí luchando contra eso esta es la colaboración que hicimos con blés ok la chimba y es una calidad hijo de puta de esa colaboración se siente bueno, rea la chimba perro esta es la 420 la sacamos en 420 y esa se agotó a los 5 minutos esta la... ¿y qué tiene esa? ¿qué le hicieron de diferente? papi pues... tiene muchos diseños que... sí, por ejemplo, tiene aquí la cosita como de la German AW1 ok ¿y esto? un pincito como de Tinder de acá, el 420 por aquí abajo ah no, es que está muy... esta fue la gorra que sí es que se siente colorada como... sí, no, es una gorra muy... como original sí me entiendo exacto ah y ahorita vamos a sacar algo nuevo que es como para evitar todo tipo de réplica y para que la gente que tenga lo original sepa que tiene lo original y es algo chimba también porque... o sea, vamos a sacar como... que las gorras vengan como un... con un código para escanear ok ¿sí me entiendo? entonces, si tú escaneas ese código se da cuenta si la gorra es original o no es como un billete cuando se sabe si es falso como con el número como con el número de la gorra exacto esa sería la vuelta exacto si es falso o no o el sería el todo entonces la... exacto entonces la gente cuando compre la gorra con eso va a decir ¿sabe qué? es que está original y si digamos tiene 3 ya se le da descuento en otra porque él ya puede confirmar que tiene 3 originales y ya entra como un grupo de premium pues de la W Merch que hay gente que es muy fanática papi de las gorras y están esperando diseños y se quedan sin diseños es que es el mejor momento todo el mundo está usando gorras hueón claro eso es una idea chimba pero ¿sabes qué César? nos vamos a tener que sentar para pensar eso hueón